Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡FALFOOOOOO! ¡AHHHH! Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch. El último vídeo que viste, ya sabéis, es el de caja por kill de hacker. Hoy no, hoy va a ser un Overwatch completamente normal. A ir limpiando un poquito la comunidad de Counter Strike, que está bastante petada de hackers. Y os lo digo porque me he creado una subcuenta. Quizá se venga serie con ella. No tengo ni idea del qué, pero es una cuenta que es plata a uno, en compañero, en 5 contra 5. Nadie me conoce, podemos entrar a jugar en plan YOLO. Ya, ya imaginaremos. Bienvenidos a vídeo de Overwatch del tirón. Descargamos las pruebas. Y como os digo, de vez en cuando me mola hacer un vídeo completamente distinto, donde solamente nos tengamos que fijar realmente lo que lleva. Lo único que os digo, y antes de comenzar con el vídeo, es que si nos tocan peonzas, y si sois nuevos en el canal, no os preocupéis, que vais a saber lo que es en cero coma, nos saltaremos la demo completa. El porqué. ¿Sabes lo que te digo, no? Esas ganas de vomitar que nos entran de vez en cuando. No nos escuchaba nada. Por algún motivo... ¡Ah, claro! ¿Sabes por qué no escuchaba nada? Por supuesto. Porque estaban apagados los cascos. ¡Vámonos, póker! Bueno, partida de competitivo 5 contra 5. Lo han reportado en el calentamiento. O sea, lleva toda la partida reportado. ¡Oh, ojo! El mongul que se está marcando el señor hacha. ¿Qué cojones? ¿Eso se puede? ¡Chavales! ¡Corte por aquí! Tenemos aquí al señor sospechoso sin hacer absolutamente nada. Y esto no nos interesa. ¡Al lío! Te lo digo de verdad. Porque habéis reportado al sospechoso si está campeando en una esquina. Si ni siquiera está viendo a nadie. Que sí, que es raro, ¿no? Que esté ahí configurándose los chetardos, ¿no? Ahora en la primera ronda... ¡Vamos a flipar! ¡Valvois! Piedra, barro, tijera, chavales. Os he hecho un piedra, barro, tijera, pero no me mintáis. Piedra, papel o tijera. Te he ganado. Piedra, barro, tijera. Te he vuelto a ganar. Pringao. Aquí estamos. Rondita de pipas. El sospechoso que se ha pillado una Tek 9. No lleva ni chaleco. Hay que decir ya que rangos, pues tiene pinta de que más o menos puedan ser altos. Todos, excepto Flamenco. Esa de donde Fius... Madre mía, la ha metido mucha el tirón. No puede ser, ¿no? La Tek 9 mata, aunque sea de lejos. Bueno, la primera ronda. Se pasa toda leche. Palman, Palman. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué han pasado dos rondas del tirón? Ojo, el mejor bunnyhop de la historia. El tío no sabe hacer bunnyhop. Lo intenta, lo intenta. O sea, eso es claramente que no lleva script en ronda 2. Ya, con una BP. Cuidado ese disparo. Es el típico pick. Se va a esperar. Supongo que no debería de piquear. Y al momento que lo haga, bueno, abandonará posición al batros versus el sospechoso. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿veis algo raro ahora mismo? No. Bien, no nos preocupemos. Ya empiezan las cosas a ser graciosas. Y ya la frase de empiezan a ser las cosas graciosas. Empiezan a serlo. Más que nada porque los hackers cuando acaban poniéndose pues esto que estamos viendo aquí ahora mismo. Que es una scout que mata un tiro solamente. ¿Qué pasó? Vale, pues ya está. Creo que... Bueno, pues a ver. Vamos a ver cómo se vuela Flamenco y así salimos ya de dudas. Flamenco funerado a las 12 de la mañana. Hostia, qué manera de piquear, por Dios. Cuidado que se viene a la segunda cabeza. Con humo. Me da igual. Bueno, y Beta se ha volado. ¡Voy! ¡Vamos! ¡Beta! ¡Nadie te ha volado! ¡Beta! 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 ¡Beta manda un autobús! Hace nada fueron la final de no sé qué. Y no he visto nada, tío, tal cual. Es un canteo. Bueno. Como dudas, para todos aquellos que no seáis muy... O no estáis familiarizados. Joder, que me cuesta hablar. Con los hacks. Este tío ahora mismo lleva wallhack. Lleva einhack. Y lleva otro tipo... No, lleva conducta molesta, perdón. Por haber matado al compañero. Hay que ser justos, honestos y realistas. Pero bueno. Bomba caída en lado CT. Calle de CT. Es que es muy cantoso. Es que ni siquiera apunta bien. Madre mía, la que la has pegado. Madre mía, la que la has pegado. Y ahora sí. Y se hace la ronda flamenco. Sí, señor. Bueno, este pavo va a empezar a estar más perturbado que la vida entera. Va 3-1-4. Va negativo. Con esos hacks. O sea, cuéntamelo. Cuéntamelo. Cruza el primero. Te mete una flash. Da igual que esté flasheado. Te ha metido. Campana mitad vida. Bueno. Rota para B. Lleva la bomba. 3 de su equipo ya entrando. Número 4 defendiendo. Campana desmayado por hacha. Del tirón. Punto de B libre. No entiendo cómo voy a ser que haya dos tíos en CT. Uno en corta y otro en larga de A. Y hacha. Lleva hacks. O sea. ¿Lleva hacha? Lleva peonza. Eso es la peonza, chavales. Ya decía yo. ¿Os acordáis que en calentamiento veíamos andar a hacha en plan moonwalk? Reportado. Ojo. El mongul que se está marcando el señor hacha. ¿Qué cojones? Eso mismo. Karol le está diciendo en plan antiguo que llevas la peonza y se te nota muerte. ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo, bro? ¿Pero qué está haciendo? O sea. El sospechoso le ha dado envidia a que hacha. Lleva la peonza y ha intentado hacer la peonza. Pero que no sale. Que eso lo tienes que tener programado. Madre mía de mi vida. Vaya pareja de perturbaos de la vida. O sea. Jugar un 2 contra 2 contra esto. O un 5 contra 5. Me da igual. Mira, Lu. Lo intenta. La peonza más lamentable que he visto en la historia. Y te vuelas, por tonto. Siguiente ronda. 3-3. De momento. Los disparos que está haciendo no apuntan ni mucho menos al pecho. Ya está. O sea. 4 metros. 4 metros hasta darle. ¿Y sabe dónde está Flamenco? Igual hack también llevan. Os lo demuestra. Flamenco muy inteligente. ¿Para qué piquear si llevan hacks, no? O sea. Me van a volar. Va a hacer todo el tiempo del mundo. Lo de hacha es otro puto rollo. Lo que no hace el sospechoso. Lo hace nuestro querido compañero hacha. O sea. ¿Qué haces contra estos tíos? Decirme. ¿Qué opción tenéis? Hace bastante tiempo en el canal. Bueno, bastante. Un vídeo de me ha llegado la hora o al fin me ha caído. Me tocó contra un hacker. Contra un hacker. Hostia, campana. ¿Cómo te lo está pasando? Vale. Hacha se vuela. Bueno. Mejor. Mejor. Porque cuando van tan descarados. Trampas de precisión. Demostramos allá. Trampas de visión. Demostramos allá. Otro tipo de trampas. Pero las insuficientes. Y conducta molesta. Demostrado más allá. Por el mero hecho de haber matado a su compañero. Importante. No tenemos el calvo. Si alguien en los comentarios me puede decir. ¿Cómo puede volver nuestro calvito? En vez del hombre de color. Yo prefería el calvo. Me hacía feliz. Pero bueno. Lo dicho. No sé lo que estaba diciendo. Ah, shit. Here we go again. Bueno. Segundo Overwatch, compañeros. Descargamos las trabas. Vamos. Ha cargado muy lento. Lo que quiere decir que esto es competitivo. Me ha puesto un cojón. Los mantengo. Los dos. ¡Ojo! ¡Vamos! Ahí con el cuchillo del cazador. Vanilla. Para que no lo sepa. El camuflaje. Mira. El scorched. La skin que menos me gusta de todo. Pero el tío lleva skins. ¿Qué quiere decir? Que probablemente este hacker. En caso de que sea hacker. Palme la cuenta. 19.8. Que va. Ronda. Avanzada. Bueno. A ver. No sé si habrá configurado lo de pulsar el botón y que vaya directo a la cabeza. Porque lo he visto fallar un par de balas. Pero no lo ha hecho mal. O sea. Está hacha arriba a la derecha. Hacha salta. Ya lo ha visto. Bueno. No me gusta mucho el disparo que hace el recoil. Que las dos muertes hayan sido como de recoil random. Pero bueno. Tiene la bomba. La planta. El otro le viene por calle. Por la zona de medio básicamente. Bueno. Todavía no se sabe. La verdad. Y se va a puerta de main. Por nada. A guarrear. Le va a poner el coche. Pero que está haciendo el 2. Vale. Pulpo. 100% de vida. Vamos a ver cómo actúa frente a Pulpo. Mirando todos los puntos. Habitualmente están en la esquina. O sea. Deja de disparar en el momento que lo ha matado. Hay un hack. Básicamente lo que hace es que cuando el jugador pasa por la mira. Dispara automáticamente. O sea. Solo vas a disparar las balas que le van a dar. Pero claro. O sea. No me ha cuadrado nada que. Cuando lo acabes de matar. Siempre se te escapan un par de balas. No tienes los reflejos tan rapidos como para decir. Ha muerto. Pero el tío ha dejado de disparar instantánimo. Yo creo que lleva a Warhack también. Porque. Básicamente sabe dónde están. A hacha. Muy bien aguantado. Le tiran fuego y se pira. O sea. A hacha. Me acaba de mostrar que no es nada malo. Teniendo el mínimo pick que podía estaba disparando a muerte. Sabiendo que se asomaba lo volaban. Se ha pirado. Y le estoy pillando la espalda. Y ahora mismo no puedo dar un veredicto. Convincente tío. O sea. ¿Qué decimos de este pavo? Que parece que sabe dónde están. Bien. Que ha metido un par de mochas random. Bien. Pero. Por eso. ¿Qué cojones tío? Yo soy también mucho. Hacer recoil de disparar 15 balas. Y meterle a la 12. Y dices. Madre mía. Bueno. Prepárate. Tiene el pick muy apurado. Prefire del tirón. Lamentable. Ahora es bueno. Por favor. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Sabe qué tiene uno? Se le escucha. O sea. No podemos decir que ahora mismo lleve wallhack. Por este detalle. Pero vamos a ver el prefire si va directo a él. Mira. Del tirón. Sí. Ni de coña. Si va directo a él. Mira. No. Del tirón. Sí. Vamos a quitar los X. Que son los rayos X. No podemos verlos a través. Y vais a ver el piqueo que hace perfecto al tío. Muchas veces se nota mejor si quitamos los rayos que si no los quitamos. El piqueo no mira arriba a la derecha. Va directo al pick. Mira a través de la pared. Cosa que me parece sorprendente. No entra por arriba. Entra por la parte de abajo. Como cruces el humo. El disparo. Pues igual estaba allí. Vale. Veis máscara dónde está, ¿no? La mira va máscara. El disparo ha ido a través de la pared. Se la vuela en la cabeza. Quitamos los rayos. Lleva. Va cargado. Va cargado. O sea. Va cargadísimo. O sea, va directo, chaval. Qué canteo. Nada. Wallhack. Einhack. O sea, el quitar los rayos. Porque sé que si no los quito, muchos me vais a decir. Tío, para mí no lleva nada. Habéis notado la gran diferencia, ¿no? De nosotros verlos a través. A no verlos hace que se descare a muerte. Bueno, acabáis de parar. Pero cómo sabe el pavo que estaba ahí. Pero cómo sabe el pavo que estaba ahí. Y directo. Es que... Ay. ¡Dios! ¡Cómo huele! ¡Cómo huele esta lobia puta mierda! ¡Madre mía! 28. Quitamos los rayos. De momento entran a... ¿Qué ha pasado? O sea, porque me han quitado la ronda a mitad. No lo entiendo. Trampas de precisión y opinión personal demostrado más allá de toda duda. Trampas de visión demostrado más allá de toda duda. Otro tipo de trampas para nada. Y conducta molesta para nada. Enviar veredicto... Ojo, porque me sale otro. Pues pondremos... Oye, qué guapo, ¿no? Oye. Me parto la polla. ¡Buenos días, chavales! Hasta aquí el vídeo de Overwatch de hoy. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis la intro de SkinClub. Donde, si entráis desde ese link, os hacen solamente del tirón un 10% de descuento en las tres primeras cajas que compréis de toda la página. Solo las tres primeras. Así que meditarlo bien, pensar bien, porque puede ser que se os líe. ¡Nos vemos! Como siempre en el siguiente vídeo. Gracias por haber estado. Y... Dos hackers menos. ¡Adiós!